Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que parece que Shakira se ha propuesto revolucionar el panorama musical semana tras semana, si el pasado 12 de mayo la colombiana sorprendía a sus seguidores con el lanzamiento de Acróstico, una nueva canción dedicada a sus dos hijos, Milan y Sasa, ahora causa sensación con el video de este nuevo tema en el que aparecen los dos pequeños a los que podemos incluso escuchar cantar, un nuevo sencillo que está dando mucho que hablar y que deja una cosa muy clara, la de Barranquilla ha cerrado completamente el tema de su ruptura con Gerard Piqué y la infidelidad con Clara Chía que tanto dio que hablar en los últimos meses, sin embargo este nuevo video tiene pequeños dardos con un objetivo directo, el corazón de Piqué, si el video de estreno de la canción se limitaba a mostrar una tierna historia animada en la que se podía ver a una madre pájaro con sus dos polluelos, el video oficial rodado para el tema no ha dejado a nadie indiferente, hasta lágrimas ha sacado y lo más importante contiene tres golpes más que directos hacia el exfutbolista, lo primero el ambiente en el que se graba este video lleno de cajas de mudanza, fotografías, las habitaciones de los niños vacías, las persianas a medio bajar, todo para poner fin a una etapa de semi oscuridad en la que la colombiana marcha junto a sus dos pequeños a un nuevo mundo lleno de luz y esperanza, segundo todo el video tiene un mensaje claro, no hay ni rastro de Gerard Piqué, no se ve a la blaugrana mientras hacen las maletas rodeados de cajas de mudanza, no está tampoco en las fotos familiares donde solo aparecen los niños, solo Shakira, Milan y Sasa como esa peculiar familia, ni recogiendo juguetes, los únicos protagonistas de esta nueva etapa donde parece no haber sitio para él. En este nuevo video podemos ver a una Shakira mucho más serena que a lo que nos tenía acostumbrados en los últimos temas, sacando a su lado más guerrero y cantando por su desamor, sin embargo, los grandes protagonistas son Milan de 10 años y Sasa de 8, los dos niños son diestros al piano y tienen dotes vocales de sobra, tal y como demuestran cantando al lado de su famosa madre. Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy, cantan los dos niños pequeños, tras lo que reciben un beso y un amoroso abrazo de su madre. Un momento muy tierno que ya acumula más de 9 millones de visualizaciones apenas 12 horas después de su estreno, convirtiéndose en número uno a nivel mundial. Ahora bien, este sería el tercer golpe directo de la colombiana y es que muchos ya han visto el posible desafío que la cantante podría haber vuelto a plantear a su expareja. La exposición de sus hijos sin su consentimiento, tema del que precisamente se quejó cuando Piqué se llevó a su hijo Milan a hablar de fútbol en una tertulia de la Kings League. En aquel momento Shakira mostró su enfado porque no había dado en ningún caso su consentimiento previo, ni fue consultada respecto a que el niño apareciese en el directo emitido por Twitch, donde según ella también se trataron temas impropios para un niño de su edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!